Debido a la emergencia provocada por la influencia indirecta del huracán ETA, este martes el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció la declaratoria de estado de emergencia nacional a partir de una recomendación de la Junta Erectiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, amparados en el artículo 18 de la Ley Nacional de Emergencias 8488. La Junta Erectiva, en sesión extraordinaria de este lunes 9 de noviembre, elevó la solicitud de declaratoria de emergencia nacional debido al impacto de la emergencia. Durante la conferencia de prensa, el presidente de la CNE, Alexander Solís, señaló que este decreto facilitará a las instituciones el proceso del manejo de la emergencia a través de la agilización de los trámites de contratación para los procesos de reconstrucción más urgente. Solís enfatizó que el decreto le permite a la Comisión tomar una serie de medidas administrativas, operativas y económicas, trabajando la emergencia en la rehabilitación, recuperación o habilitación de servicios impactados por la emergencia. En la primera etapa de la atención de la emergencia, Solís Delgado manifestó que de forma temprana se atendió a la población que fue impactada por la influencia indirecta del huracán Eta por aproximadamente seis días, provocando precipitaciones en algunos sectores que superaron los 800 milímetros acumulados en algunos puntos de la vertiente del Pacífico. Posterior a la declaratoria, la Comisión realizará una convocatoria a las instituciones para identificar las necesidades prioritarias y los recursos que se van a requerir. A partir de la información suministrada, la Comisión se abocará a la elaboración del Plan General de la Emergencia. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se prevén condiciones lluviosas a lo largo de la vertiente pacífica, debido a las condiciones propias de la época lluviosa y la posibilidad de la influencia de la onda tropical número 52 hacia el fin de semana. Por tal razón, la Comisión hace un llamado vehemente a la población a que los suelos están saturados, por lo que se debe mantener mucha precaución y estar vigilantes ante la presencia de zonas inundables y deslizamientos.